¡Suscríbete al canal! 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 Canté Intenta filtrar Canté Tiene un largo trazo hacia adelante Messi Y va para adelante Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Pelota bien jugada para él Y pasa por pase Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica Puede que esta sea la última jugada De los primeros 45 minutos Despejó el guardameta Van Dijk Van Dijk Todo puede cambiar Caray, se nos hizo rápido el descanso Va para atrás La mete por ahí Centro al fin Y le pega por Muriel Le faltó la decisión de la jugada Con esta cantidad de jugadores Estaba clarísimo Que querían anotar sí o sí No, no, no va a llegar esa bola No, no va a llegar esa bola En la vuelta Pasa cruzado de Messi No, bueno, no, no No, no No, no, no No, no, no Canté Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se le tenía la noche Y juegan hacia adelante Qué buen bloqueo justo cuando se le requería Y va por él de larga distancia Los que no le vienen a la un nA por el punto Lo hizo Entre el bodies que llevan y fue awise Leon, vamos a ver Qué bien, amigo ¡Inhalgame! ¡Bien! ¡Bien! Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Y la ganan de vuelta. Y acá viene el pase largo al espacio. ¡Es África! Siguen sin conseguir el despeje correcto. Siguen sin poder anotar, están fallando todo. Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Pase cruzado de Canté. Un despeje, digamos, decente. El defensa se encontraba ahí para cortar el balón. La saca para, Sergio Ramos. ¡Está buscando preta! Se emplea a fondo en el costado. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! El problema de Canté. El fortaleo... El fortaleo tuvo el balón en dos tiempos. Salió por ahí. Y el definitivo a esos sanguíneos. ¡Ya recupera! Neymar. El referente a giro libre. ¡Viva! 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 Y ahí viene otro cambio más Obavellán Se suman las acciones para inyectarle ritmo al partido Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo Aprovecha el espacio abierto Nedved Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo Busca colarla No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Fue un acierto ir por la pelota el señor Martinole Pero penosamente la ejecución fue sumamente fuerte Esto es lo que le pega en el play Así se juega señores Un señor gol Van adelante de nuevo Solo frente a la portería Imposible fallarla Estos fueron los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área Sencillamente tiene un grandísimo porcentaje de retribución Estos fueron los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia Cristiano Ronaldo Intenta filtrar Lo que se perdieron increíble Este gol los animó Si siguen creando oportunidades como esta Seguramente van a lograr La defensiva parece estar reaccionando Busca su delantero Viste lo volando Se vio otro ¡Qué golazo doctor García! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando Este grandísimo rompimiento que termina en gol Es un ejemplo de manual De cómo se debe jugar a la contra Se vuelve ¡Impresionado! ¡Quanté! Y ahí va una pelota larga La mete por ahí Recibe el pase del área Mbappé Vio la pelota desde atrás Y fue tras ella Pero eso fue lo único vuelo que alcanzó a hacer ¡Esto es larguísimo! ¡Qué golazo del portero! Y vaya que esta jugada en toda defensiva cayó como agua de mayo Pases muy bien logrados ¿Cómo le van a aprovechar ahora? La pase de profundidad animal ¡Picha de nuevo! Amigos, esta historia ha terminado No merecieron perder Los poderes lucharon hasta el final Y lo dieron todo Pero no pudieron conseguir el resultado que querían No puedes permitir dar tantas facilidades Y Maxime recibir un gol tan temprano Cosa que les imposibilitó poder meterse al juego Amigos Noelp No No Más Col clock Excelente ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.